Insisto, si no me he reunido, he hablado por teléfono con todos y cada uno de ellos. Y, como bien lo mencionas, independientemente de esto, estaré, por supuesto, nuevamente hablando, platicando, reuniéndome, si es necesario, con quien me tenga que reunir, con quien tenga que dialogar de aquí hasta que se lleve a cabo la discusión y, en su caso, aprobación de nuestra ley.